Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gusto en saludarles. Les habla José Carlos Díaz, de parte de la Caja Costarricense Seguro Social, de prestaciones sociales, de su programa Vive Bien. Hoy, 8 de septiembre. Bueno, retornamos nuevamente muy feliz, con mucha alegría de volver a la revista matrimonial. Estábamos por ahí en unas pequeñas vacaciones, en armonía con la naturaleza. Parte de lo que hacemos aquí en el programa Vive Bien, esos consejos. Así que, bueno, me correspondió estar unos días ahí, en vacaciones, y en compañía de la naturaleza. Y así que, con toda la energía del mundo, por decirlo así, nuevamente muy feliz de estar aquí con cada uno de ustedes. Hoy, 8 de septiembre, bueno, ¿qué les puedo decir? Aquí en la parte heredia, por lo menos, ha soleado un día muy bonito. Y un tema súper interesante, lo que tienen ahí en pantalla, el sentimiento de culpa. Qué importante. A veces sentimos alguna situación de culpa, como seres humanos que somos integrales, y ese sentimiento de culpa a veces es como una emoción negativa, que si bien nadie, pero nadie le gusta experimentar, bueno, lo cierto que es necesario, de vez en cuando, para una adaptación en el entorno. La culpabilidad, por lo tanto, surge ante una falta que hemos cometido. Pero para ello, tenemos el honor y el agrado de compartir este tema con mi compañero César Delgado, que va a hacer la ponencia, que va a explicar, y va a ver esos grandes detalles ahí, y esos tips que podemos considerar nosotros en ese entorno. Bueno, César, buenos días, y gusto vernos nuevamente. Gracias, buenos días, bienvenido, José Carlos. Vino usted más bronceado, y en ese contacto con la naturaleza, no hay sentimiento de culpa. Eso es lo importante. Gracias. Gracias a Víctor también, con los controles. Buenos días a todas y todos. Gracias por su sintonía. En nuestra revista matutina, vive bien, de la caja costarricense del Seguro Social. Bueno, ya José Carlos hizo una introducción en este tema del sentimiento de culpabilidad en la vida. Y les hago una pregunta a todas y todos. ¿En algún momento se han sentido arrepentidos de algo que han hecho en su vida? ¿En algún momento han sentido que pudieron haberlo hecho mejor? Eso puede llevar a un sentir en el cual nosotros decimos, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Bajo circunstancias en la relación familiar, ¿por qué no le enseñé tal cosa? Y eso hablando de padres a hijos, y también en la misma relación de pareja, ¿por qué cometí ese error? ¿Por qué tengo que verme bajo estas situaciones, dado que no tomé las decisiones adecuadas? En el caso del deporte, vean ustedes en el tema fútbol, que en un país sumamente futbolero, aquel que perdió un penal, y era el penal para poder empatar o ganar el partido. ¿Cómo se siente esta persona? Siempre todas y todos vamos a estar expuestos a esa situación de ese sentimiento negativo que se puede estereotipar como culpa, culpa que puede ser real o que nos la imaginamos como tal cosa. Culpa también que asedia bajo un sentido de discriminación luego, si las circunstancias afectan a muchos. Culpa que también puede llevar toda persona, y lo vamos a estar viendo en esta ponencia, como una carga en su proceso de vida, en su proyecto de vida, y en su ruta y hoja de ruta de vida para poder ir generando otro aspecto que está muy relacionado con esto, que es el perdón. El perdón a la mea culpa o el perdón a la culpa de los demás, y en la cual yo tengo que dar ese perdón como tal. Entonces, vamos a introducirnos en este maravilloso tema del sentimiento de culpabilidad en la vida. Y vamos a empezar con un pensamiento y una línea de Simon Freud, el creador del psicoanálisis. Esta figura que dejó todo un legado de ciencia y conocimiento sobre la mente, sobre el pensamiento, y sobre todas estas líneas que tienen que ver también con ese sentimiento de culpa, decía Sigmund Freud, la tensión entre las exigencias de la conciencia moral y las operaciones del yo es sentida como sentimiento de culpa. Entonces, si profundizamos estas palabras de Sigmund Freud, vemos de que las exigencias de esa conciencia moral, cuando nos exigimos que debemos hacer las cosas bajo diferentes parámetros con estándares elevadísimos y no lo logramos. Esto nos puede llevar a una inconsistencia en la relación con mi yo, con ese yo personal que tiene cada persona y que puede ser sentido como un sentimiento de culpa, no lo lograste, no se logró tal pauta. Salió a unos exámenes en forma medianamente buena o fracasó. No pudo realizar una serie de cosas que había planificado porque no generó toda una operatividad en los recursos, cómo voy generando ese ahorro, cómo voy generando diferentes cosas que me van a ir preparando en proyectos de vida. Otros elementos, también en relaciones interpersonales, oh, debía haber hecho esto, debía haber tenido una mejor forma de expresarme, debía haber tenido una mejor forma de conducirme. Aquellas personas que por alguna situación de tomar sustancias de diferente tipo, alcohol o alguna droga, llevan a una serie de conductas inapropiadas donde pueden inclusive hasta matar a alguien y luego viene aquel arrepentimiento. Entonces, vean cómo esa tensión entre esas exigencias y de la conciencia moral y esas operaciones del yo son sustantivas y en este sentido, Sid Monfreu creo que nos ilustra muy bien en esta línea de conceptos que él dejó un legado importantísimo para la humanidad, el creador del psicoanálisis. Bien, este es un tema profundo porque toca fibras muy sensibles de cada persona. existen varias teorías referentes al tema de culpabilidad. La teoría psicológica de la culpabilidad que nos lleva a una definición de que es el lazo de causalidad psíquica que une al sujeto con el hecho que realiza. Entonces, todos realizamos en alguna medida acciones muy buenas, buenas, extraordinarias, otros no tan buenas, no tan extraordinarias y que pueden crear un pecadito blanco o ese pecadito negro en cuanto a las obras que uno realiza, la forma de uno conducirse a las cosas que no hace o a las cosas que hace en contra de otros o a las cosas que hace en contra de sí mismo. En consecuencia, podemos hablar acá de que se concibe esa culpabilidad como la relación subjetiva que media entre el autor y el hecho. Una persona realiza un acto, ese acto conduce a un hecho, ese hecho que puede ser impropio para otras personas o impropio para sí mismo o que puede llevar una serie de elementos que llevan luego a un sentimiento de culpa. Y lo hemos experimentado desde niños. Recuerdo allá en mi niñez, en David, Panamá, cuando jugábamos a quien le llaman flecha, allá le llamamos piombo, aquello que arma usted con una horqueta de madera y le pone unas ligas y le pone una bolsita de cuero para montar la piedra y lanzarla. Bueno, ¿y cuántos vidrios se quebraron por ahí? y luego venía aquel temor, ese sentimiento de culpa, esa situación de que cuando niños vamos experimentando ya esas conciencias que hablaba Freud, de esos sentimientos encontrados donde al tener una acción negativa se va condimentando en todo un prospecto de situaciones psíquicas en las cuales te vas a sentir remordimiento o miedo por una acción que no fue buena o otras circunstancias en las cuales usted va evolucionando generacionalmente en su etapa adolescente y en esa etapa que a veces fue considerada y es considerada una etapa de rebeldía puede tomar una serie de malas decisiones de malas compañías que lo pueden llevar a cometer errores o usted puede llevar a cometer errores a otros entonces vemos cómo se sustenta en esa etapa de la vida también muchas experiencias que pueden llevar a ese sentimiento de culpabilidad y entonces entramos en esta otra parte de esa teoría psicológica de la culpabilidad que es que en consecuencia supone el análisis de la situación interna del sujeto la culpabilidad reside en él es la fuerza moral subjetiva del delito hay hechos reales y hay hechos imaginativos dentro de esta culpabilidad y esto es muy profundo y tiene estudios científicos la conducta humana las circunstancias que llevan a una persona a generar un acto que le va a incidir en un estado de culpabilidad lo vemos cuando alguien y hay casos en este momento en el país tremendos sobre criminalidad donde esta persona es capturada llevada a un proceso de investigación en los tribunales y en proceso de juicio en los tribunales donde se debate sobre su inocencia o su culpabilidad y vemos en todas estas condiciones que va a haber un abogado defensor y que difícil a veces cuando ese mismo abogado defensor en ese análisis profundo de la información de las pruebas y de todos los elementos que conllevan a que esta persona sea acusada y él mismo se da cuenta que es culpable esa persona cómo defenderlo lo indefendible o cómo defenderlo bajo el arte de la abogacía de la legalidad cumpliendo ese rol de defensor conociendo a profundidad de que todos los hechos vinculan de que esa persona es culpable en un asesinato en un robo en situaciones delictivas de diferente género en narcotráfico en hurto simple en femicidio en ofensas a las personas en amenaza con arma de fuego o arma blanca bueno tantas circunstancias que se dan ese parámetro legal en este tema de culpabilidad se las trae porque reúne toda una serie de consideraciones y elementos que van desde el estado probatorio hasta situaciones de que se está cometiendo una injusticia porque se están ajuntando elementos y la persona en realidad es inocente todas estas cosas juegan aquí dentro de de estos elementos de la teoría de la culpabilidad dentro de todo esto que estamos hablando la teoría normativa de la culpabilidad que es parte de concibe a la culpabilidad como un juicio de reproche es el juicio en el cual se determina la conducta a causa de cierta situación dada que es reprochable y la misma norma lo indica la misma constitución política de los países establece una serie de parámetros bajo los cuales tenemos que dirigirnos a las personas está el código de ética y moral que conlleva toda una relevancia en la conducta humana de cómo debemos conducirnos en el marco familiar en el marco de la comunidad en el marco laboral y en cualquiera de estos elementos que consigue conciben esa convivencia entre las personas y que nos llevan a determinar si lo estamos haciendo bien o mal y hay sentimientos encontrados a veces cuando vemos que no estamos haciendo las cosas en las personas que manejan la cosa pública fondos públicos y se da un mal manejo de los mismos puede haber ese sentimiento de culpabilidad pero también la sociedad le dirige ese reproche de culpabilidad a estas personas que son administradores momentáneos de la cosa pública y que sus actos pueden ir en buena forma o pueden ir bajo una serie de aspectos ilegales o faltos de probidad y todos estos elementos que llevan a veces a juicios de todo tipo en enriquecimiento ilícito o en circunstancias en las cuales las personas no se manejan en una forma transparente tomando en cuenta aquí la honestidad como un factor importante también de las personas para no entrar en esa otra dimensión que es la culpabilidad bajo los diferentes parámetros que se dan y ese sentimiento porque recordemos que la culpa se puede definir como un sentimiento negativo como un elemento bajo el cual las personas pueden ser señaladas o auto señalarse de que existe una acción indebida o acciones en la vida que van sumándose en culpabilidad a culpabilidad y esta persona puede entrar hasta en una depresión bajo ese sentimiento de culpa ¿por qué no hice esto? personas y he conocido personas que han tenido esa experiencia de hijos que se suicidan y cómo ese sentimiento de culpa puede abordar a estas personas y decir pero cómo no me di cuenta cómo no puse cuidado en estos aspectos para ayudarle de que esa persona no tomara esa determinación es muy complicado es muy complejo todo esto porque nos lleva a elementos a veces de la mente humana que son sumamente complejos en donde la comunicación sí debe estar ahí y debe uno estar alerta sobre todo nuestro entorno y ver cómo nosotros categorizamos alarmas o alertas de riesgo en algunas personas que puedan llevar a esa determinación de suicidio pero si usted es el padre de esta persona o es un familiar cercano de repente puede quedar con esa culpa de por qué yo no tomé estas medidas o si hubo una diferencia entre esas personas y alguien toma decisión en base a ese conflicto de autoeliminarse cómo queda la otra persona entonces todos estos aspectos más de la mano de ese sentimiento de culpabilidad en la vida que es bastante complejo vuelvo y repito porque lleva una serie de elementos emocionales fuertes donde el autocontrol y la autodeterminación y hasta la autoestima están ahí como roles importantes en este proceso y ese concepto de sentimiento que son vivencias afectivas que las personas perciben en su mente relacionadas con las diversas situaciones de la vida con objetos personas cuando perdemos en algún momento cosas que apreciamos de nuestros animalitos las mascotas hasta aspectos de pérdida económica terrenos casas situaciones de accidente que generan una serie de elementos de si yo no hubiera manejado a tanta velocidad o si hubiera tenido la reacción en tal forma o si no me hubiera ido de noche y más bien hubiera esperado a que amaneciera para irme como más seguro dado que en la noche a veces hay personas que van manejando bajo efectos de sustancias tóxicas o el sueño también que puede comprometer esos reflejos y esa capacidad de manejar entonces vean como uno inmediatamente entra a una serie de sobreanálisis sobre que pude haber hecho para haber evitado aquello todo eso lleva a la mea culpa o puede también responsabilizar a otros basado en situaciones que se van a generar con todos estos aspectos y suponen algo también que puede ser agradable o desagradable dependiendo de las circunstancias del hecho de conocer a alguien que sea de tu agrado y que incida en una relación de padre o situaciones en las cuales hacemos amistades importantes tenemos vínculos de negocios importantes tenemos en el ámbito laboral también equipos de trabajo que llevan a una armonía o equipos de trabajo que inducen a situaciones inestables o desagradables todo esto se da en los ámbitos laborales o en los ámbitos familiares vas a encontrar cosas agradables o desagradables dependiendo del momento dependiendo de las circunstancias y dependiendo de las condiciones y dependiendo de las personas porque recordemos que en todo este parámetro de culpabilidad están involucrados personas este sentimiento de culpa y esta imagen en verdad es muy complementaria en esto porque ¿cómo nos sentimos cuando nos vemos impactados por ese sentimiento de culpa? ¿atropelló a alguien y fue involuntario por una circunstancia de accidente o lo hizo en forma de dolor cuando iba tal vez ingiriendo licor o descuidado o viendo el celular ahí en el carro y no está concentrado en el manejo conociendo de que las calles el dinamismo de las calles ha cambiado mucho la trascendencia no solo de carros sino de peatones de motos de bicicletas de muchas circunstancias que se le pueden presentar ahí por eso el manejar a la defensiva es tan importante y bien nos lo dicen las autoridades de tránsito y bien nos tenemos que tomar en cuenta como una una forma para no entrar después en sentimientos de culpa sentimiento que está ligado tradicionalmente a transgredir la moral internalizada y sentirse por ello merecedor de un castigo y bajo diferentes circunstancias podemos cometer errores y esto nos va a llevar sustantivamente a experimentar ese sentimiento negativo de culpa que puede ser real o puede ser subjetivo como les mencioné al principio esta transgresión puede realizarse por medio de un acto de un pensamiento si nos vamos a factores religiosos de diferentes religiones independientemente de su su creencia también entran en situaciones bueno en el tema de la sexualidad por ejemplo como como se da mucho y en todas las generaciones de la adolescencia hacia arriba el adulto es joven el adulto intermedio el adulto mayor se pueden ver situaciones de de meias culpa por el tema de sexualidad se ve en las relaciones interpersonales se ve en la nueva normalidad de procesos de diversidad donde también pueden haber estas condiciones todos los seres humanos tenemos que experimentar en alguna medida sentimientos de culpa que pueden ir inducidos por circunstancias diferentes o pueden ir inducidos bajo parámetros de autodeterminación y de decisiones erróneas pero nadie se escapa de sentir en algún momento este sentimiento de culpabilidad en la vida esta transgresión que va también de un pensamiento de una fantasía consciente o inconsciente por eso les traía mucho esos elementos conceptuales de Sigmund Fried donde él nos da una correlación de factores en su psicoanálisis de las personas y de cómo la conducta humana puede tener diferentes estereotipos que van de la mano con sus circunstancias y cómo aborda esta circunstancia o sus decisiones y cómo genera decisiones que puedan llevarlo a ese sentimiento de culpa y todas las personas estamos expuestas a esta condición el hecho de que se pueda ser inconsciente hace que muchas veces nos sintamos culpables por razones equivocadas veamos que buen desayuno en este bloque 1 de la revista Matutina vive bien tomando en cuenta esta emoción negativa de la culpa pero también tomando en cuenta que la culpa a veces parte de esa adaptabilidad a ese entorno en el cual vivimos y que esa culpa también cuando es una culpa que puede llevar a mejorar circunstancias y condiciones también lleva a esa otra parte que no solo es negativa sino que puede disparar esos elementos de conducta para modificarlos adaptarme y mejorarlos tiene esas dos dimensiones este sentimiento de culpa el sentimiento de culpa también podemos definirlo como una de esas experiencias emocionales que pueden ser dolorosas que pueden causar vergüenza temor tristeza enojo angustia e incluso enfermedad física y vamos a evaluar esto aquí vemos personas que van a un automóvil se confrontan ya sea con un ciclista o el ciclista con el conductor del camión o del automóvil y vemos reacciones explosivas que pueden llevar a daños daños físicos daños materiales y viene luego la purga el proceso en el cual usted es castigado por esto y entonces entra en aquella reflexión de por qué lo hizo circunstancias explosivas en las relaciones de pareja donde se agrede sea el masculino a la fémina o viceversa o en pareja de diversidad también donde se agreden uno al otro bajo circunstancias o una a la otra bajo diferentes circunstancias y vemos que después viene ese sentimiento de buscar el perdón ese sentimiento de disculpa que genera mucha gente o bajo otras reglas ya de matar a alguien por una emoción desenfrenada de ira que va a llevar entonces a tomar malas decisiones y después viene la mea culpa que se da en los seres humanos de decir no fue la intención hacerlo estaba bajo los efectos de una droga efectos del alcohol o emocionalmente inestable por circunstancias de la vida que vienen generan cicatrices y marcas emocionales y lleva entonces a ser una persona agresiva en su adultez y le da por maltratar a las personas le da por ser una persona violenta todo esto conlleva también a sentimientos de culpabilidad y al juicio sobre esa culpa que genera la sociedad y al juicio sobre esa culpa que genera también la misma persona que la realiza o que la recibe entonces veamos que esto lleva a una transversación de elementos referente a esa condición de culpa que podemos tener todas las personas bajo diferentes circunstancias en la vida la tristeza como un factor también que nos puede llevar a inestabilizar emocionalmente o inestabilizarlos emocionalmente a nosotros mismos y que pueda conllevar a un mal manejo de diferentes factores de la conducta del comportamiento y que puede llevar a factores de malas decisiones a buscar inclusive auto fórmulas de auto eliminación que es un elemento que va de la mano de esa tristeza de esa circunstancia que vive cada persona la inestabilidad emocional lo puede llevar a tratar de suicidarse de buscar una fórmula personas ahogadas en deudas y en circunstancias difíciles por falta de recursos personas que han sido acaudaladas y pierden infortunas y toman esas decisiones porque primero no tomaron buenos niveles de control sobre lo que tenían y de tomar las decisiones acertadas y después viene todo ese proceso de de duelo interno que conlleva también a esa mea culpa y a esas condiciones de deterioro producto de actos que no fueron los adecuados o producto de decisiones no tomadas en el momento más adecuado entonces vemos que entra toda esa dimensión de culpa a trastornar emocionalmente a la persona y que lo pueda llevar a autoeliminarse inclusive el enojo ya lo mencioné como la ira el enojo todos estos sentimientos de euforia descontrolada contra otros o contra sí mismo pueda llevar a hacer cosas que no debía y que luego va a arrepentirse y a sentir que no tuvo control sobre esto que debió haber tomado control y no lo hizo la angustia también vemos circunstancias que se dan incendios por un descuido que se da personas que dejan niños en la casa y hay velas y los niños sabemos bien que están en ese proceso de formación y que necesitan supervisión y que de repente esa vela genera un incendio y quemó toda la casa y murieron los niños inclusive cuál va a ser el sentimiento de culpa de esos padres por esa negligencia que hubo ahí o por esa situación de mala supervisión que no hubo la capacidad de poder ejercer ahí controles y luego viene ese sentimiento de culpa después de lo que pasó generalmente el sentimiento de culpa viene bajo esa situación de que se da el post o sea después de generar el acto casi nunca usted tiene un sentimiento de culpa antes de realizar ese acto a menos que lo perciba como no voy a hacer esto porque es pecado o no voy a hacer esto porque la ley lo tiene establecido que esto no se debe hacer mi conducta va a estar dirigida bajo parámetros normativos de legalidad de honestidad y de principios regidos por la sociedad como elementos de control pero muchas veces no se asume ese rol de culpa previa sino que muchas veces viene después las enfermedades como tal bueno ¿por qué no me alimenté adecuadamente? ¿por qué no hice ejercicio? ¿por qué no me hidraté con agua y no estar tomando una serie de gaseosas y cosas que lo que van a hacer es complicarme la salud? ¿por qué no establezco ese rol de automotivación y de relax para ayudarme y eso que hizo el compañero José Carlos de vacaciones en ese contacto con la naturaleza y esto magnífico no expuso su burbuja social no expuso a los demás no expuso a otras personas pero estuvo con la naturaleza separado totalmente cuidándose cuidando a los demás y a la vez generando salud mental que es muy importante recordemos que lo que estamos todos los días bregando con labores de investigación y desarrollo en todos estos temas también estamos dispuestos en determinado momento al estrés y a otros elementos de cansancio físico y mental entonces necesitamos como reactivarnos regenerarnos volver a agarrar esas fuentes energéticas mentales y físicas para retomar y darle a ustedes los mejores productos actualizados sobre temáticas muy de la mano con el siglo XXI y la evolución del conocimiento en cada uno de esos elementos muy bien vamos a ir entrando ya en aspectos que conllevan a conocer más este tema de la culpabilidad dentro de estos elementos vamos a ver de esta culpabilidad el acto causal real o imaginario como les comenté tiene esas dos dimensiones el acto como tal o subjetivamente me imagino cometí errores así así y por esto se complicó todo muy perceptivo desde el punto de vista subjetivo también la percepción y autovaloración negativa del acto por parte del sujeto que va a generar una mala conciencia de ahí como los psiquiatras los psicólogos y los que estudian el comportamiento humano han tomado estos temas de culpabilidad como parte de un control adecuado de las personas para que no lleguen a extremos después de padecer de este sentimiento de culpa y que lleven a determinaciones o a decisiones inadecuadas la emoción negativa derivada de la culpa nos lleva a remordimientos y estos elementos que son parte de toda esta dimensión de la culpabilidad están integrados en esos tres actos luego la clasificación que lleva a una culpabilidad sana o manifiesta que aparece como consecuencia a un prejuicio real que le hemos causado a alguien le hicimos un hurto a alguien le generamos una estafa a alguien le generamos tal vez actos deshonestos a alguien tantas situaciones que se puedan conjugar aquí que pueden ser reales o personas que en el ámbito de la fe religiosa de la fe espiritual también sienten mea culpa por diferentes aspectos de pensamiento por conductas inapropiadas por actos realizados y que lo llevan a crear toda esa fórmula de sentirse mal bajo ciertas condiciones y de estar ahí bregando con aquella carga que vamos a ir viendo en todo esto que se lleva en esta culpabilidad sana o manifiesta también su utilidad reside en ayudarnos a respetar las normas y a no perjudicar a los demás la culpa funciona aquí como un castigo cuando no la cumplimos bajo diferentes circunstancias mencioné mucho el tema académico cuando las personas no se preparan bien llegan al examen no están bien preparadas y comienza aquella conciencia a activar el sentimiento de por qué no estudia tiempo por qué no hice las cosas adecuadamente por qué no planifique mi estudio y luego cuando viene la nota peor porque entonces puede llegar inclusive a fracasar su cuatrimestre su semestre o su año escolar y todo su esfuerzo y el dinero y el tiempo más el desprestigio y todo esto más la relación familiar que siempre se quiere cuando uno de sus miembros fracasa en estos temas académicos bueno esto puede entrar en un tema de culpabilidad sana o manifiesta la culpa neurótica irreal o injustificada se experimentan sentimientos de culpa por acciones donde no se ha cometido ningún mal una madre puede sentir culpa por haber estado trabajando cuando su hijo estaba cuidada otra persona entonces quisiera que hubiera el dinero adecuado para no tener que separarse de su hijo que tenga otras circunstancias hay muchos aspectos dentro de todo estos divorcios que puedan llevar pero será que es que me dejó por feo o por fea o por flaco o por gordito no todas estas cosas llevan a esa culpa neurótica que muchas veces entra inclusive a una dimensión patológica injustificada o como les mencioné anteriormente el tema de los accidentes ocurren bueno pasó por algo hay circunstancias del destino entonces vienen una serie de mareas neuróticas en la persona que son irreales definiendo y tratando de buscar una respuesta que a veces no existe y que puede entrar en toda esta concepción a una culpa neurótica irreal o injustificada o esa culpa existencial sensación de incomodidad interna sentimientos que demandaban acciones pero no se realizaron por uno mismo personas que nacen en la pobreza y a veces esas circunstancias les aborda de tal manera que se ven tan limitados por sus carencias a poder surgir pero en realidad la vida es un desafío y las carencias nos llevan a que esa crisis hay que sobrepasarla y ir en una forma resiliente a triunfar ante toda esa adversidad existente y vemos entonces que la culpa existencial si puede tener ese elemento de evolucionar sobre esa culpa existencial cuando viene esa etapa de crisis hay personas que no aceptan la vejez como tal nosotros en esta revista matutina y en un webinar previo y en lo que fue toda la formación que se ha generado a nivel asistencial también hemos dado muy claras luces de que la vejez es una etapa importante de júbilo que tenemos que disfrutarla al máximo y sacarle el jugo ¿verdad? exprimir esa etapa de la vida porque nos lleva para muchos a una jubilación que tiene que construirse en un proyecto de vida para no llevar a esa crisis de llegar ahí como etapa terminal sino al contrario es una nueva etapa de plenitud donde tenemos que disfrutarla hay que disfrutarla en todos los elementos de vida en la prosperidad en la salud en la sexualidad sana en una mente fresca en hacer todas esas actividades que de repente por el tiempo de la vida laboral se nos limitaron tener el tiempo para poder hacer muchas cosas ese contacto con la naturaleza ese contacto con las personas esa correlación de conocer otras culturas de tener la lectura mana magna que debemos tener todos para ir evolucionando en el tema del conocimiento que nunca terminamos de aprender síntomas y características de todo esto aquí nos vamos a ir hacia esos síntomas psicológicos de la culpabilidad que son pensamientos reiterados se critica se juzga hay ese autocastigo esa autoflagelación el desasosiego por todos esos elementos de distorsión psicológica que se puedan generar por tener ese sentido de culpa de sentimiento de culpa tal vez mal adecuado a la realidad de lo que pasó y de las decisiones que pudimos o no haber tomado elemento físico que conllevan también cuando ya hay una situación de angustia que nos lleva ese sentimiento de culpa puede generar en una angustia en ansiedad en estrés y vamos a tener una serie de síntomas físicos dolores en la caja toráxica que pueden ya generar ese temor de que sea un preinfarto o un infarto como tal contracturas musculares dolor de estómago recordando que el sistema digestivo es la secretaria del cerebro porque todas esas emociones conllevan a reacciones asociadas en el tracto digestivo donde van a haber cambios ahí y van a venir una serie de factores adversos que entonces se demuestran bajo ese tema de la reacción física ante ese sentimiento de culpa y ante esa condición de angustia de ansiedad y estrés que se tiene característica de las personas culposas baja autoestima no se creen merecedoras del amor o de las gratificaciones que le brinda la vida y aprovechan los más mínimos errores para autocastigarse entonces dicen yo no no sirvo para nada esto no es para mí yo no nací para ser feliz y empiezan a hacer toda esa serie de conventuras que aterrizan en esa baja autoestima entonces qué importante salir de esto personas personas perfeccionistas cualquier error es una causa para criticarse y respuestas son aquellos que parten el lápiz entran en una reacción emocional de ira de temores de miedos desde que me va a juzgar la sociedad porque no hice bien esto se arrancan el pelo inclusive entran en una serie de reacciones a sociedades patológicas por ser tan perfeccionistas tomando en cuenta de que ninguna persona es perfecta de que somos una sociedad imperfecta que busca mejorar en el día a día pero que la perfección solo la tiene Dios que nosotros somos seres imperfectos y que tenemos que ir mejorando por eso reinventarnos en el día a día y lo hemos demostrado en esta crisis de la pandemia la imperfección de los seres humanos los responsables de que esto haya crecido son personas que no han tenido responsabilidad social no se han cuidado bien generaron riesgos y esto trajo lo otro pueden haber algunas que son víctimas sí muchas tal vez pero también hay otros que tomaron malas decisiones y que manejan también dentro de todo este proceso sentimientos de culpa personas controladoras que piensan que todo depende de ellos por ende son responsables de todo el conocimiento no es una condición per se de alguien el conocimiento es multifactorial extrapolar está dentro de ese macrocosmos del universo de personas que existimos y que cada cual tiene su criterio tiene su aporte entonces la persona controladora cree que tiene la única verdad tomando en cuenta que la única verdad no existe existe mi verdad su verdad y la verdad entonces esto es de análisis esto es para que lo reflexionemos y tomemos en cuenta que tanto esa persona perfeccionista como esa persona controladora tiene un déficit emocional que lo lleva a esos extremos personas muy polares es blanco o negro no aceptan la infinidad de tonalidad que tienen las experiencias de vida incapaces de analizar los aspectos negativos y positivos vean estas son características de esas personas culposas como ejemplo porque ya el tiempo nos lleva a velocidad la culpa sana manifiesta o real me siento culpable por engañar a mi mujer por ejemplo es un ejemplo de infidelidad igual o la mujer por engañar al hombre y son circunstancias que se dan a nivel planetario la culpa irreal me siento culpable por dejar de querer a mi mujer es un ejemplo o pensar porque dejo de querer al marido y todo esto lleva a sentimientos de culpa que estabilizan la condición emocional de la persona o esa culpa existencial de la libertad de decidir con quién estar perdí la libertad por un acto impropio mató a alguien bajo circunstancias involuntarias o voluntarias bueno lleva a una situación legal que va a comprometer su libertad o también hay otros elementos de esa libertad como seres humanos de decidir con quién estar cuando otros deciden por ti cuando no se toman las decisiones por sí mismos el perfil de una persona con culpa insana para ir ya casi que concluyendo tal vez te voy a pedir unos minutitos más José Carlos porque creo que el tema todavía tiene algunos elementos pero vamos a cumplir con la pauta antes de la diferentes cambios que tiene que hacer controles responsabilidad exagerada piensa que no es tan buena como dicen todo lo hace porque es el deber ser ayuda compulsiva a otros vemos que esta persona con culpa insana genera toda esta serie de factores sataniza la flexibilidad no se da chance es alguien que que es inflexible consigo mismo muy duro puede decir uno o dura consigo misma no acepta cumplidos si le dices algo positivo de su persona o de lo que hace ella misma desacredita ese elemento y así tenemos muchas personas en Costa Rica y en el planeta de personas que son muy relevantes en ese perfil de culpa insana no sabe decir no basado en que ese no conllevaría a riesgo y a situaciones adversas se menoprecia con frecuencia ojo observemos cada uno de estos parámetros y vamos a ver que muchos entran por ahí o muchas pueden estar por ahí y esto requiere ayuda profesional y requiere una adecuación para mejorar esa condición de emociones sobre todo esa emoción negativa de culpa ¿cómo canalizar para eliminar con esos sentimientos de culpa? la culpa proporcionada reconoce el tipo de culpa que tengas y su propósito y en la parte desproporcionada de esa culpa reconoce el tipo de culpa que tengas y su propósito basado en elementos que totalmente saturan la condición emocional de la persona perdónate haz las pases o los cambios lo más pronto posible comienza a escribir un diario donde donde vas determinando hay muchas cosas que te inflingen presión y ahí las vas liberando acepta que hiciste algo mal pero sigue adelante cuando esa culpa es muy grande haz un balance de lo que puedes controlar contra lo que no puedes y reflexiona sobre eso hay cosas que no podemos controlar examina tus estándares o límites antes de sociabilizar con los demás a veces uno se expone cuando todavía no ha hecho su autoanálisis de qué cosas tengo en realidad que mejorar y no tener que que desnudar ese yo interno ante otros que a la larga más bien no aprecian que mejoren sino que por el contrario pueden ser tóxicos en tu vida o en tu forma de manejar busca aceptación y compasión a través de la concientización la meditación y la oración son elementos trascendentales que te van a ayudar a estabilizar más ese macrocosmo mental que tenemos y que tenemos a veces que tomar por las riendas o de lo contrario se desborda han visto una locomotora cuando se sale de de los rieles bueno de la mente llevar a esos extremos vamos rápidamente a mencionar estos antivalores para que ustedes tengan esta información que es importante la explotación la intolerancia la arrogancia la parcialidad la homofobia la esclavitud la enemistad la impunidad la inequidad el irrespeto el egoísmo la traición el racismo que está en elementos elevadísimos en ciertas sociedades en este momento histórico envidia envidia la guerra el odio la pereza la falsedad la injusticia la hostilidad la infidelidad la hipocresía la indiferencia la ignorancia la imprudencia la deshonestidad la intransigencia la irresponsabilidad vean ustedes la cantidad de antivalores y todo esto están ahí siempre bajo esa perspectiva en la relación entre las personas el sentido de culpa ha tenido y tiene una clara función de control social es la forma de que cumplamos con las normas explícitas o implícitas que la sociedad marca y que en general permiten que haya un orden y un funcionamiento adecuado esto es muy importante definirlo pautas para mejorar la culpa y vamos rápidamente analiza la situación acepta el malestar que implica la culpa distingue entre culpa y responsabilidad permítete fallar nadie es infalible no dramatices no te enganches en la culpa trata de salir de todo esto pide perdón es importante el perdón sana libera purifica perdónate a ti mismo revisa y cuestiona tus pensamientos deja ir lo que hay que dejar ir no somos dueños de nada y tómelo esto muy muy en cuenta no somos dueños de nada cuando morimos todo se queda autocompasión es importante ese sentimiento de autocompasión y de ser compasivo con los demás voy rápido ya para casi ir concluyendo en esta imagen que lleva energía de libero la culpa y elijo respetarme elijo aceptarme elijo valorarme elijo amarme cada día de mi vida si usted no tiene esto no puede darlo si usted no se respeta no se acepta no sabe valorar no sabe amar cómo lo va a hacer a las otras personas es difícil si no tiene eso es difícil tener ese sustantivo elemento de respeto aceptación valoración y amor para poder dar y vean esta es la carga que muchos llevamos a veces y que no sabemos cómo cómo poder de alguna medida cómo poder liberarnos de ese sentimiento de culpa en la vida y escalamos y escalamos con esa carga ahí en el lomo en la espalda para decirlo anatómicamente correctamente y vemos entonces que esto nos lleva ya a esta gran reflexión de el mejor pensador de todos los tiempos el hijo del Dios viviente Jesús de Nazaret el que esté libre de culpa que tire la primera piedra muchísimas gracias esto de mi parte a todas y todos voy a dejar de compartir para que José Carlos pueda ya ingresar con los micrófonos César excelente muy bien lo de la ponencia y y nos deja puntos de reflexionar porque mire cuando yo vi el título y empezaste en la introducción uno dice bueno uno como ser humano ha cometido errores y siente esa culpa ¿verdad? y cómo minimizar esta situación cuando le pasa a uno o le pasa al otro porque de una u otra manera también quiere ser hasta psicólogo de esas personas de ese círculo cercano que tiene uno cuando le cuentan situaciones y bueno le preguntan a uno usted que opina porque yo aprendí a escuchar pero cuando me piden un consejo ahí donde yo lo doy porque a veces me dicen a mí pero no me va a decir nada usted solamente me dijo que lo escuchara pero si quiere saber mi opinión mi percepción sobre ese sentido de culpabilidad bueno esta sería la mía y qué importante ¿verdad? reconocer y ver en estas personas cómo podemos minimizarlo César te voy a hacer unas preguntas pero ahorita las hago quisiera primero César saludar a la gente aparte de la plataforma en Facebook y Zoom los que nos han enviado justamente el saludo por Facebook nos dice Elizabeth Zúñiga muy buenos días José Carlos César y Víctor muchas bendiciones a los tres ella es fiel seguidora de nuestro programa también dice feliz día feliz martes a todos los oyentes y nos dice Elizabeth en algún momento de nuestras vidas todos hemos tenido sentido de culpa de algo en el trabajo con mi pareja con mi familia etcétera es de humanos también doña Ginette Arroyo nos dice muy buenos días para todos nos saluda y Alexandra Córdoba que también nos sigue todos los días en esta revista martes mira César cuando una persona siente ese grado de culpabilidad y entra hasta en un bloqueo que digo no, no yo no puedo salir de este bache como dice coloquialmente ¿qué le podemos decir a esas personas porque se lo vean negativamente? repítemela bien porque también vi algo acá interesante que quería comentarte pero repítemela por favor bien para inmediatamente introducirnos en la respuesta en algunas ocasiones hay personas que tienen ese sentido de culpa y no se han podido lidiar así sencillamente correcto ¿qué consejo adicional de los que usted ya ha dado podemos orientar a una persona sobre este este sentido de culpa que tiene y digo no es que no puedo no puedo César definitivamente no puedo siento tanta culpa tanto César que yo todavía no me puedo liberar de esto la culpa tiene dos dimensiones gracias José Carlos por la consulta la culpa tiene dos dimensiones la dimensión real que está basada en un acto o un hecho específico y la dimensión subjetiva que me lleva a considerar bajo diferentes circunstancias de que yo soy el culpable entonces esta pregunta puede tener dos respuestas una es bajo una circunstancia de hecho que puede llevar inclusive a la pérdida de libertad de una persona o a una situación de depresión por no saber manejar el error cometido que fue un hecho o un acto específico pero también hay otras circunstancias en las cuales hay esa visión subjetiva de que soy culpable de algo sin serlo muchas veces tienes que ir a ayuda profesional psicológica o psiquiátrica para que te que te orienten sobre cómo liberar aquello que te está causando problemas emocionales importantes hay otros elementos acá donde la justicia tendrá que revelar la realidad de quién es el culpable si fue en verdad usted o fue otra persona y ahí te va a liberar también porque tú sientes que es injusto lo que se te está haciendo pero hay otras circunstancias en que si necesitas como como volver a que a que te calibren bien esas emociones para que logres salir adelante de esto porque el ser humano es frágil bajo las circunstancias de una respuesta o un detonante de ansiedad de estrés o de miedo inclusive bajo muchas circunstancias por sentimientos de culpa encontrada o de ese arrepentimiento que te das pero pero sí tiene situaciones en las cuales necesitas apoyo externo y otras situaciones en que hay que autofortalecerse en el proceso la espiritualidad es un complemento fundamental en esto aspectos de la familia como la familia puede introducirse a hacer tu apoyo en muchos elementos en los cuales hay debilidad emocional o esa coacción que genera la culpa en algo a veces hasta quebrar un vaso ya te genera una reacción de culpa y si vamos increchando en situaciones como atropellar a un animalito o atropellar a una persona a generar roces con otra persona por no dominar tu carácter y estado de ira entonces vemos que en esto hay muchos elementos que nos podríamos llevar el día analizando pero que pero que siempre hay solución esto sí es importante el asunto es ocuparse y no preocuparse sobre el tema sino ocuparse de la realidad de su existencia en el tema de la culpa excelente mensaje César no idea claro ¿verdad? como lo dijiste es ocuparse y ocuparse en todas estas situaciones de cosas positivas que vamos minimizando situaciones negativas bueno más bien César muchísimas gracias te doy tus 30 segundos para que se estira en nuestra querida audiencia sí gracias yo quería leer porque acá no entendí muy bien doña Grace Villalobo habla de bueno salude igual le damos el saludo a doña Grace ella nos indica que me podría ayudar con el link de Zoom a mi correo pero no sé si fue que tuvo que salirse pero bueno creo que ya terminamos el evento por mi parte acá y si nos hubiera gustado ayudarle en esto pero bueno parece que tuvo que salirse igual gracias a Ginette a Elizabeth que siempre está con nosotros y no sé vamos a ver si dentro de todo esto tenemos alguna otra persona recordándoles que nos pueden dar seguimiento a través de Facebook como vive bien cada costarricense el seguro social y a través de el canal YouTube como vive bien digital es parte de esto y tenemos por acá Evelyn Carolina muy buen tema cómo ayudar a alguien que no se perdona a sí mismo Evelyn antes de irme que bueno que hizo esa consulta porque el perdón es parte sustantiva de esto usted no puede redimir una culpa si no hay un perdón ya sea el perdón que usted genera por haber realizado el acto que conllevó a esa mea culpa o haber recibido ofensas o situaciones de otras personas en el cual el perdón también yo tengo que perdonar inclusive estaba escuchando a una de las madres que una de sus hijas fue asesinada ahora que está este tema en los telenoticiarios todos los días y en los diarios sobre la muerte o desaparición porque todavía no han encontrado el cuerpo de una muchacha y salen otras madres que en los años han tenido una experiencia parecida y donde ella dice bueno el perdón es una forma de salir adelante de ese duelo porque si usted no perdona a ese criminal de repente va a mantener el odio va a mantener una situación de emociones encontradas muy fuerte entonces para esta persona Evelyn Carolina que le damos un saludo gracias por estar en sintonía a esa persona que no se perdona a sí mismo implica que para poder perdonarse a sí mismo usted tiene primero que autoconocerse y poder generar cosas que que son positivas y tiene que empezar a tener esa autoestima fuerte y esto se va alimentando otras personas tendrán que ayudarle al inicio y luego uno asume su propio rol para poder salir avante pero si se puede uno perdonar bajo diferentes circunstancias usted dobla rodillas y pide perdón y ya ahí por eso está la palabra ahí José Carlos y usted lo sabe como el manifiesto más grande del perdón a la humanidad muchísimas gracias a todas y todos por este tiempo en cual hemos podido compartir en este bloque uno de su revista Matutina Vime Bien de mi parte gracias José Carlos y gracias a Víctor y a las personas que están aquí en este momento decirles gracias porque hemos tenido una mañana maravillosa en compañía de ustedes César el agradecimiento y la gratitud para vos con esas ponencias y bueno los invitamos al segundo bloque con este servidor de qué vamos a hablar ahora en este segundo bloque por qué nos exigimos más a nosotros mismos que los demás interesante así los invitamos a partir de las 10 en el segundo bloque que en sintonía para que nos acompañe César si quieres quedarte también con muchísimo gusto aquí estamos nos vemos a las 10 bendiciones excelente y un saludo a Alexandra Córdoba que siempre nos acompaña también